Señal Directar Bueno, pues se tomó ya una decisión con respecto a este premio, así que adelante, el espacio es para ti Muchas gracias, sí, bueno, teníamos que, según la convocatoria, lo anunciaríamos el 15 de octubre Dimos un tiempo extra para la deliberación del jurado que lo pidió Y voy a dar lectura brevemente al párrafo del acta en el que las jurado anuncian al ensayo ganador De la segunda edición del Premio Nacional de Literatura Joven Raúl Padilla López 2024 Reunidas de manera virtual el 14 de octubre de 2024 Las escritoras Teresa González Arce, María Norantes y Laura Sofía Rivero Integrantes del jurado del Premio de Literatura Joven Raúl Padilla López Revisaron los textos participantes y, de acuerdo con las bases del concurso Decidieron otorgar el premio de manera no unánime, sino por mayoría de votos Al ensayo titulado Un Cuerpo que Camina, presentado bajo el seudónimo de Aliena de Shearing Un Cuerpo que Camina se manifiesta un esfuerzo por entender el ensayo más allá de su definición académica Autora, evidentemente de género femenino, entiende el ensayo como una forma íntima En la que inserta de manera casi poética una corriente de la conciencia La alternancia entre frases escritas en letra itálica y en letra redonda Crea una textura que permite ver y escuchar más de una voz en el discurso ensayístico En Un Cuerpo que Camina se advierte una preocupación por desarrollar una manera de hacer ensayo propia Que, además, reflexiona sobre su condición femenina y entiende el lenguaje como parte de su experiencia vital Reconocerse como flanés chilanga es una muestra de intención crítica que pone en duda el constructo flanés Concepto acuñado para validar la experiencia masculina europea Y lo chilango, lo cual vincula la voz de la autora con las de otras escritoras que también tienen posturas críticas Es interesante en este sentido que la voz ensayística visibilice la experiencia humana y femenina De recorrer las zonas urbanas que son potencialmente peligrosas Por otro lado, la autora de Un Cuerpo que Camina se asume como parte de una tradición literaria Que se manifiesta por la referencia nunca petulante de autores y autoras que han escrito sobre el paseo Pues el seudónimo de Alina de Shearing corresponde a la participante Hanna Eugenia Manjarrés Terreros Estudiante de la Universidad de Anáhuac y ahí estudia la maestría en Mercadotecnia y Gerencia de Marcas Pues muchas felicidades Hanna, te estaremos contactando para darte los detalles del premio Las jurados también entregan menciones honoríficas al ensayo La Piedra que Habitamos Firmado con el seudónimo Fluxus Él es Héctor Justino Hernández Bautista de la Universidad Veracruzana Y el ensayo A Causa de las Palabras firmado con el seudónimo Farragut Y él es Jorge Vladimir Ramírez Guerrero del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara Pues muchas felicidades a la ganadora y a los participantes que obtuvieron estas dos menciones honoríficas También nos estaremos contactando ¿No recuerdas, no repites el nombre de la ganadora? Sí, la ganadora es Hanna Eugenia Manjarrés Terreros Hanna Eugenia Manjarrés Terreros, la ganadora de la segunda edición del premio de Literatura Joven Raúl Padilla ¿En qué consiste el premio? El premio, bueno, Hanna ha ganado 120 mil pesos en efectivo y 5 mil pesos para gastarlos en la librería Carlos Fuentes Un bono, además de la publicación de su ensayo junto con las dos menciones honoríficas Cuéntanos qué se busca con este premio y sobre todo por qué va dirigido el concurso a los jóvenes Pues, como es un premio muy joven y está en su segunda edición Hemos ido descubriendo lo que el premio también va buscando Primero, claro, es fomentar la escritura entre jóvenes universitarias y universitarios De todas las universidades del país Y es eso, incentivarlos en géneros que a veces no son tan cultivados en nuestro país como el ensayo Claro, ¿por qué lleva el nombre de Raúl Padilla? Alguien que dedicó buena parte de su vida al fomento de la lectura y de la literatura en general Sí, bueno, justo también esta semana se festejaron, la universidad estuvo a mantener largos por los 30 años De la cátedra latinoamericana Julio Cortázar Claro Todo esto junto con la FIL, los premios que también otorga la FIL, las librerías Toda la actividad cultural que en su ciclo vital desarrolló Raúl Padilla Pues queremos homenajearlo, ¿no? Y en su nombre recordar esta actividad justo de fomento y apoyo a la escritura y a la lectura Que es tan relevante para la universidad ¿Cómo fue la participación? ¿Qué tan nutrida estuvo? Y más o menos, ¿qué encontraron por ahí en los trabajos postulados? Sí, al final sí tuvimos buena participación, considero, porque recibimos 23 ensayos De universidades de todo el país Se premiaron entonces de dos universidades que no son la Universidad de Guadalajara Ni son jaliscienses, una de la Ciudad de México y otra de la Veracruzana Por lo que nos sentimos contentos por esto, ¿no? Como hay una buena salud en el premio También quisiera destacar la decisión del jurado Que fue por mayoría de votos y no unánime el premio Porque esto también nos habla de una riqueza en la perspectiva de qué es el ensayo No hay una, como suele pasar con los géneros literarios y las discusiones estéticas Una opinión única, ¿no? Sino que aún así, aunque hay disenso, se drogó el premio con estas diferentes perspectivas De qué es lo que se va a premiar Claro, oye, Luz Jorge, la importancia de este premio Cuando hay esta idea preconcebida de que los jóvenes dejaron de leer, ¿no? Y además, en particular, el ensayo, que es un ejercicio de reflexión Que obliga a la generación de contenido de la persona que escribe, ¿no? Totalmente, y este suponía un reto mucho más, esta convocatoria, mucho más marcado Porque, como bien dices, había que insertar la propia voz Efectivamente, como el ensayo es muy receptivo a la propia voz Pero proyectándola a través de obras literarias, ¿no? Un mérito muy grande que tiene Hanna Manjarres, la ganadora Como destacan ya muy bien las jurado, esta integración de voces, ¿no? Muy orgánica con su propia voz Claro, y que además nos lleva a revisar precisamente Que no es verdad esto de que los jóvenes ya no están interesados en la literatura O en escribir y en leer, ¿no? Exactamente, sí, sí, lo desmitifica por completo, ¿no? Claro que hay interés y claro que están motivados hacia estos géneros ¿Cuándo se entrega el premio y cómo es la ceremonia de entrega? Cuéntanos El premio lo entregaremos en el foro FIL que celebra el Departamento de Letras Justo en el marco de la FIL Y bueno, estaremos ahí la jefa del Departamento de Letras, la doctora Luz Eugenia Aguilar González Una de las jurado, la doctora Teresa González, que nos acompañará Y también seguramente alguna representación de la librería Carlos Fuentes ¿Qué día? En el foro FIL, no recuerdo si quedó, es en los últimos días de la FIL Entonces tiene que ser los primeros de diciembre Por ahí el fin de semana, el segundo fin de semana de feria Exacto Muy bien, pues muchísimas gracias por la visita, por el anuncio Y muchas felicidades a la ganadora Muchas gracias a ustedes, buen día Muchas gracias Luis Jorge Aguilera Coordinador del Premio Nacional de Literatura Joven, Raúl Padilla Y bueno, Hanna Eugenia Manjarres, la ganadora con Un Cuerpo que Camina La ganadora de este premio en su segunda edición ¡Gracias!